muy buenos días amigos de mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal y es que hace rato que no hacíamos un vídeo para la sección una de las secciones que más me gusta el canal que es construye lo tú mismo hoy vamos a construir un visor nocturno para nuestro celular para poder grabar en completa oscuridad este accesorio que vemos acá su construcción es muy sencilla no necesitamos ningún conocimiento de electrónica y nos va a permitir grabar en completa oscuridad con nuestro smartphone así es que esto sí es posible bien entonces vamos con el vídeo bueno para la construcción de este visor nocturno necesitaremos 10 leds infrarrojos que podremos extraer de controles común y corriente como éste o comprarlos en una tienda de electrónica necesitaremos recipiente plástico como el que vemos acá un porta baterías triple a estaño y un interruptor como este y tijeras para recortar el plástico vamos a proceder con la construcción de nuestro visor nocturno bien vamos a hacer un recorte con uno de los trozos de plástico como el que vemos acá y con una tapa de gaseosa vamos a marcar el círculo como vemos acá luego con una moneda o con un círculo más pequeño vamos a marcar el interior de tal forma que nos quede así luego vamos a proceder a recortar el anillo que nos quede de la siguiente forma una vez tenemos esto así procedemos a marcar 10 puntos que nos queden a la misma distancia para ubicar nuestros leds una vez marcados los puntos vamos a abrir los 10 agujeros correspondientes y vamos a ubicar nuestros leds de la siguiente forma como vemos el led consta de un cátodo que es el negativo y un ánodo que es el positivo el negativo como vemos tiene como un mordisco en la parte al lado del cátodo no y vamos a ubicarlos en cada uno de los agujeros yo ubique los cátodos hacia el exterior del anillo y los ánodos que son los positivos hacia el interior como vemos acá bien una vez hecho esto vamos a proceder a recortar a dejar más o menos un centímetro de cada pata de los de los diodos leds de infrarrojos y vamos a unir cada uno como estamos viendo acá en el vídeo la idea es que no se toquen los cátodos con los sanos para no hacer un cortocircuito bien una vez los tenemos así vamos a proceder a unirlos con soldadura para que nos quede la siguiente forma la idea es unirlos todos que queden todos los ánodos soldados y los cátodos soldados sin que se toquen ambos bien luego cogemos el porta baterías y vamos a coger el cable rojo que pertenece al positivo le vamos a recortar un pedazo luego vamos a soldar una resistencia de 300 ohmios o de 200 ohmios la idea es que no pase de 500 ohmios bien esto también lo conseguiremos en una tienda electrónica y vamos a soldar un trozo más de cable rojo y esto lo vamos a soldar a uno de los extremos de nuestro interruptor digo al centro puede ser y en uno de los extremos del interruptor vamos a soldar otro trozo de cable rojo y este será el positivo bien el negativo pues quedará el cable negro solito bien luego vamos a unir el cable negro que es el negativo a los cátodos que son los negativos de los leds infrarrojos y el rojo a los ánodos que son los positivos bien nos deberá quedar de la siguiente forma si ponemos baterías ahí vamos a alcanzar a observar la led la luz infrarroja pero si apagamos la vamos a observar mucho mejor bueno vamos a coger luego otro trozo de plástico que es donde va a ir ubicado nuestro infrarrojo y la idea es ubicarlo y hacer un recorte más o menos de esto en las salas tienen que sobresalir de nuestro teléfono para más adelante poder ajustarlo bien bueno vamos a pegar el anillo de los leds infrarrojos vamos a pegar el porta baterías el interruptor de encendido también lo vamos a pegar con silicona y una vez tenemos todo pegado esto iría ubicado de la siguiente forma como vemos las aletas las alas sobresalen un poco las alas del plástico y lo vamos a calentar con una vela o con o con fuego para poder que nos quede la siguiente forma y éste quede ajustado a su vez al teléfono como vemos acá nos quedaría de la siguiente forma y ya podemos poner a prueba nuestro visor nocturno bien entonces vamos a encenderlo y ahí como vemos se alcanzan a apreciar las luces infrarrojas encendidas bien vamos a apagar las luces y ahí poco a poco vamos viendo que va aclarando la imagen de la cámara aunque no estoy totalmente en oscuridad voy a apagar las luces y así es como se vería en completa oscuridad bien voy a hacer un recorrido por la casa espero no tropezarme con ningún juguete de mi hijo ni con ninguna silla bien ahí alcanzamos a observar las luces de la ciudad pero como les digo estamos en completa oscuridad aquí vamos por acá ahora voy a enfocarme no se vayan a asustar no es un fantasma soy yo y como vemos este visor nocturno funciona perfectamente bien así que es un muy buen experimento y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía déjame tus comentarios o compárteme al correo por las redes sociales el visor nocturno que tú realizaste acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo día chao en serio no te piensas suscribir al canal a bueno a